Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Uno de los retos que he tenido esta semana, y es que aprovechando que estamos viernes con el videoblog de Katia a comentarles los retos, los desafíos que tenemos, ha sido tener varias luego de las entrevistas para completar el equipo de ventas digitales, pues es la fase ya cuando se contrata a la persona de inducción. Y yo creo que los procesos de inducción son muy, muy importantes porque es el paso inicial de que esta nueva persona está ingresando a la empresa, a la corporación, y es importante que se alinee con los objetivos, con la misión, con que conozca al personal, que identifique cuál es el cronograma, que digamos es que está pisando un terreno desconocido y que poco a poco comience a hacer lo contrario, que sea conocido y que pues se sienta cómoda, ¿no? O cómoda la persona que está ingresando. Pero hablando del proceso de inducción para el área de ventas, sí o sí que es importante que la empresa pueda identificar y capacitar a las personas, sobre todo capacitar a las personas en el sentido de que debe darles a conocer y entender a qué público objetivo está atendiendo esa empresa. ¿Por qué? Nuevamente, siempre debemos enfocarnos en que somos empresas customer-centric, empresas pensando en las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Entonces, si como empresa tenemos claro cuáles son esos perfiles, cuáles son esos públicos, qué necesidades, qué problemáticas, qué anhelos tienen y cómo nuestro portafolio de productos soluciona estos problemas, pues el que se conozca, que se haga esa radiografía sumamente clara y eso se le explica a las personas en cada una de las áreas, sea que estás en la parte de publicidad, así que vas a ser copywriter, si vas a hacer atención al cliente o si vas a ayudar en la generación de contenido o desarrollar estas nuevas propuestas para estos clientes, sí o sí esto debe estar interiorizado en toda la compañía porque, claro, todas las acciones que se puedan implementar desde ahí van a estar enfocadas en que si conozco bien a mi avatar, cada vez va a ser más fácil implementar nuevos productos, nuevas soluciones e internamente desarrollar sistemas y procesos para una buena comunicación interna dentro de la empresa y que esto se vea reflejado en esa comunicación externa hacia el cliente y esa atención al cliente que es sumamente importante. Entonces, les hago esta reflexión siempre que estemos en estos procesos de inducción que obviamente lleva tiempo y es un proceso, digamos, de desaceleración de la productividad, pero sí que es sumamente importante poder trabajar el tema de los procesos de inducción de manera efectiva a todas las personas que se están incorporando dentro de la compañía. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.